Más de 4.000 niños recibieron regalos de parte del Banco de Alimentos de Walmart a través del programa Haz Magia y Comparte Amor, que beneficia a 47 organizaciones sociales, entre colectivos y organismos sin fines de lucro. Recuerden que nosotros trabajamos en alianza con el Banco de Alimentos, hemos traído aquí estos juguetes y hoy hemos pedido el espacio para poder compartir con 70 niños que tenemos presenciales de la zona de Tipitapa y de la zona de lo que era, de la chureca, y pues este año estamos contentos de poder retomar estas actividades de una forma presencial. Nos sentimos contentos porque es una gran bendición para cada uno de los niños y ellos se sienten contentos de estar aquí. ¿Cuántos niños andan? Nosotros andamos 20 niños. ¿De qué organización? Somos de la Iglesia Bautista Tipitapa. Entre estas organizaciones beneficiadas están la Comisión Nicaragüense de Ayuda al Niño con Cáncer y el Pajarito Azul. Esta donación ha sido complementada con alimentos, jugos, golosinas, galletas y también ropa de cama para niños y niñas especiales en la Asociación Pajarito Azul, que les vamos a entregar ropa de cama para todos sus pacientitos. También hicimos una entrega de ropa de cama para beneficiar a Conanca y al Pajarito Azul. ¿Cuántas empresas se han sumado para esta obra? Actualmente el banco cuenta con 27 empresas que son donantes del banco de alimentos y nosotros siempre vamos, estamos instando a las empresas que se sumen a esta noble labor. Con este donativo, Walmart cierra el último proyecto social de este año. Tania Sirias, TV Noticias.